Yo soy el bardo obrero, un cantor peregrino que recorre la senda, cansado de ambular. Un ser que va rodando por todos los caminos sin detenerse nunca, sin poder descansar. Un pari hermano vuestro de esta patria argentina, que en la tierra siempre está en libertad. Que en vez de haber miseria, haya labranza y trigo, más pan para los niños, amor y dignidad. Por eso pregonando, no acepto a la mentira, al pueblo hay que cantarle, decirle la verdad. Porque esa lucha cría, del hombre por el hombre, sabiendo que en la muerte todos somos igual. Soy obrero del canto, no temo el sacrificio. Y corre por mis venas, un copo de arrebol. El que lleva en su frente, el sello de poetas. Y dentro de su vida, alma de terrobador. ¿Por qué deben odiarse entre seres humanos? Si la tierra es tan grande, se puede compartir. Hay que empuñar por arma, la reja del arado, y sembrar la semilla, con rumbo al porvenir. Y cuando en los cerebros, se fraguen las ideas, y el humano comprenda la pura realidad. Será nuestro planeta, el jardín más florecido, que ha cultivado el hombre, para vivir en paz. Será nuestro planeta, el jardín más florecido, que ha cultivado el hombre, para vivir en paz. Un poquito más de primera acá dentro, compañeros de sonido. Muchas gracias. Yo vengo cantando con voz campesina, porque en el camino aprendí a escuchar. Y la voz de mi gente, mi gente sencilla, que escribe en la tierra lo que hay que cantar. Llego del hornero, el arte del barro, con el que construyo mi canto rural. Y lo hago con esfuerzo, jamás con tristeza, que cosa tan linda crear y crear. Lo hago con esfuerzo, jamás con tristeza, que cosa tan linda crear y crear. Cuando yo levanto mi canto hacia el pueblo, me siento albañil de palipastón, que con su cuchara une con esmero, y en cada ladrillo deja el corazón. Del domador traigo paciencia en mi canto, un pa' que salga manso aún sin ensillar. Y si se retoma mi canto en un verso, lo espero, lo calmo y al fin lo echo a andar. Y si se retoma mi canto en un verso, lo espero, lo calmo y al fin lo echo a andar. Llegó la ternura de todas las madres, la mujer de campo y de la ciudad. Como una caricia me brotan las coplas, cuando pienso en ella y el calor de hogar. Del tambero traigo madrugadas frías, escarchadas mano y la dignidad. Esa que no compra la plata del cinto, sino que se gana con su doriafar. Esa que no compra la plata de un cinto, sino que se gana con su doriafar. De la tierra traje semilla, hecha verso, que en seis nobles surcos hoy quiero sembrar. Cuando canto riego la patria criolla, y juntito a ustedes he de cosechar. Yo vengo cantando con vos campesina, porque... Yo vengo... Gracias por ver el video. Yo no sé si los que están en el fondo se durmieron. Vamos a hacer de cuenta que ni saludé. Buenas noches, San Clemente. Tampoco se gastaron mucho, pero vamos bien. La verdad que es un verdadero privilegio para mí, para mi compañero, de estar en este encuentro de payadores. Yo vengo de una localidad muy chiquita llamada Nagualrucá, en el corazón del partido de Marchiquita, provincia de Buenos Aires. Y vengo con un puñado de canciones, con un puñado de versos, para dejárselo a ustedes. Pero digo privilegio porque estar después que don Jorge Socodato, estar don José Silvio Curbelo, al cual siento una gran admiración, Marta Swing, y qué decir de los jóvenes valores como David Ocar, Cristian Méndez, y nada menos que el anfitrión que nos ha atendido de maravilla en estos días que hemos pasado como es Alberto Smith. Para cada uno de ellos, un fuerte aplauso y el agradecimiento de nosotros por dejarnos en parte de ellos. Hoy cuando llegaba, se arrimaba un paisano y me decía que había escuchado por la radio, por esa radio de Gustavo Avello y esa radio con esa, que una vuelta me habían hecho una nota por radio y me decían o me preguntaban cómo había nacido este amor por la guitarra. Y yo contaba que allá en Minahuerrucá hay una calle de tierra que nos separa de la ruta 11, esta ruta interloalnearia, con ese paraje rural, hay 14 kilómetros de tierra. Justo en la mitad había una chacrita y ahí vivía este cantor. Y en los días de invierno, cuando el pasto empezaba a escasear, mi padre me mandaba a cuidar vacas a la calle. Y bueno, muchas veces se fueron las vacas por este sueño de andar con esta guitarra o por soñar de andar escenario. Me acostaba bajo las pajas bravas cuando venía mucho viento y soñaba con todos estos caminos. Mirá la vuelta de la vida todo lo que me iba a regalar. Tener la posibilidad de andar diferentes huellas con una guitarra y con estas canciones. Pero el cantor no se olvida de dónde viene y no se olvida de todas esas cosas que tuvo que pasar junto a su familia para hoy tener la posibilidad de andar esta huesa. Para mi gente, un hermoso poema, una hermosa canción de un hombre de Madriaga llamado Pacho Esperón, música de Gustavo Bello, esta canción que él tituló A mi pago chico. Dice así. Cuando me vaya pa' mi pago chico lo que fue mi rancho me imagino ver y aquella mezcla de dulzor y pena de esa gente buena que me vio crecer. Y aquella mezcla de dulzor y pena de esa gente buena que me vio crecer. Al ir llegando por la calle larga se vendrán recuerdos pa' verme pasar son esos seres que yo extraño tanto duendes de mi canto para recordar ese caminito, su nostalgia tiene la galleta dura y el calor de hogar el mate cocido llamando a la mesa y hace la pobreza su diario rondar noche temprano, chicharrón caliente y en el presente sé que ya no habrá esos jardines tan multicolores y esas lindas flores que sembró mamá esos jardines tan multicolores y esas lindas flores que sembró mamá sacrificio y perro se agregó a las casas no eran los domingos para descansar entre changa y changa mi padre soñaba que poco quedaba después de cobrar entre changa y changa mi padre soñaba que poco quedaba después de cobrar a mi pago chico de la patria grande al mirar tus calles buscaré quizás de robarle al tiempo un recuerdo lejos y ver a mis viejos un instante más de robarle al tiempo su recuerdo lejos y ver a mi viejo un instante más ese caminito su nostalgia tiene la galleta dura y el calor de hogar el mate cocido llamando a la mesa y hace la pobreza su diario rondar noche temprano chicharrón caliente y en el presente sé que ya no habrá esos jardines tan multicolores y esas lindas flores que sembró mamá esos jardines tan multicolores ni esas lindas flores que sembró mamá vamos a traer a la memoria o mejor dicho recordar un instante a un cantor que ayudó mucho a este muchacho a llegar a diferentes escenarios ese cantor de madrugada ese cantor de madariaga que Daniel San Luis tantas veces tuviera la suerte de charlar con él esta canción o esta samba que comparte con Quique Ponce es en recordación del gran cantor argentino llamado Argentino Luna comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruedo cuando te acercaste casi sin aliento con mucha vergüenza dijiste bailemos y así comenzamos a bailar la samba poniendo en el baile el cuerpo y el alma la luna traviesa brillaba en tus pelos yo te presentía paloma en acecho en la media vuelta me puse a tu lado buscando tus ojos mis ojos jugaron giraste y te fuiste tímida y callada temblorosamente bailando la samba una vuelta entera nos puso de frente mis labios deseaban tus labios ardientes gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo ya la media samba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar vamos por la segunda a ver las palmas eso es lindo ahí están los bailarines se va la segunda dijo el musiquero y yo enamorado seguí a tu vuelo presentí tus miedos casi con asombro mientras me mirabas por arriba el hombre con la mano izquierda me toqué el sombrero como pa' decirte acá voy de nuevo lo demás fue un juego de amagues y esquives un tantiar de cerca tu cuerpo de mimbre formando un arrespo mi pañuelo blanco me entrelazó al tuyo que andaba volando y fue con el baile violín y guitarra la noche más noche la samba más samba una vuelta entera nos puso de frente mis labios deseaban tus labios ardientes gallitos del aire fueron los pañuelos en blanco y celeste cantaron un cielo mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí muchas gracias amigo si diga ahí va no se apure que falta un rato a mi me dijo que tenía como 4 horas no era así no no era un poco menos eran 10, 15 minutos ahí le voy a presentar muchas gracias a usted quiero que le den un fuerte aplauso a la gente del sonido que están siempre mirando que todo salga bien muchas gracias muchachos muchísimas gracias y a la gente de Pampianía ahí anda por ahí anda el gran amigo Antonio Márquez Juan Antonio Márquez con su señora fuerte el aplauso que hacen posible que nos estén viendo en todos los ranchos que no han podido llegar hasta por acá señores vino el hombre y me preguntó mejor dicho me dijo que presentara al guitarrista que me acompaña vos te adelantaste porque yo lo iba a presentar ahora pero está bien y te agradezco ¿sabés por qué? porque si bien soy yo el que habla y el que toca la guitarra y el que canta si este muchacho no estuviera al lado mío todo sería diferente ¿sabés por qué? porque es hincha River nada mentir dejemos la cosa ahí señores este muchacho que me acompaña desde la ciudad de Mar del Plata hace 3 años que anda conmigo por diferentes rumbos se llama Facundo Maureño y con este muchacho tenemos un grave problema ya vamos como 4 o 5 festivales que venimos cabeza, cabeza, cabeza y ustedes se preguntarán por qué nosotros hacemos una pequeña competencia entre nosotros antes de subir al escenario yo le digo que me hacen más caso a mí que a él y él me dice que no porque él es el que toca la guitarra y tiene muchas más posibilidades que yo yo muevo dos dedos entonces lo definimos siempre de una forma que hoy la vamos a hacer acá en los Pagos de San Clemente nosotros hacemos una línea imaginaria que sería esta carpa azul que está acá que es del sonido de este lado conmigo y de este lado con él son un poco más pero están todos los payadores también que andás sabés de qué andan hablando pero bueno están ahí y vamos a cantar un balsecito mejor dicho vamos a hacer ¿ustedes qué podrían hacer si nosotros hacemos bien? ahí va queriendo nos vamos a sacar el frío la competencia es así a ver quién tiene más convocatoria con las palmas vamos a dejarlos de este lado que son un poco más ¿les parece a ustedes? ¿les parece o no les parece? bueno a la cuenta de tres 1, 2, 3, va claro, claro si así como no van a ganar si están aplaudiendo ustedes no dije de esta línea para este lado y van conmigo a la cuenta de tres conmigo traten de los de este lado no hacer palmas a la 1, a las 2, a las 3 va va floja la mano ay que está bravo aquello de allá arriba de la lomba no se ve las palmas que hacían tiraban los chicos por arriba vamos una vez más con esto pero esto ya está definido por goleada gané yo 1, 2, 3 va pará, pará 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 señora usted la de Campera Blanca y la chica de Campera Rosa ¿no dije que era de esta línea imaginaria para acá? por favor se los pido ¿eh? una vez más 1, 2 1, 2, 3 va con que ustedes amagan nomás esto ya está definido 1, 2, 3 va sin guitarra fue la cosa sin guitarra ahora con guitarra mirá 1, 2, 3 va vamos a dejarlo en empate pero ahora quiero que se unifiquen las voces para cantar este hermoso balsecito que tiene algunos años se titula La Pulpera de Santa Lucía ¿se acuerdan? así que vamos a ver vamos a ver si es verdad vamos eso arriba las palmas San Clemente era rubia y sus ojos se leen no me dijeron que lo sabían vamos de vuelta vamos a tratar era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria y cantaban la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban le cantó él con un dulce gemir de vigüelas en la red en el patrio que olía de amelas con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía arriba las palmas eso es lindo la llevó el payador de la valle cuando el año cuarenta moría ya no alumbra sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía ni volvieron los trompas de rosa a cantar le vidalas y cielos en el patio de la pulpería los jazmines lloraron de celo y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postre serenata que llevas los vientos del río ya no está y ahora como sigue donde estás con tus ojos celestes oh pulpera que no fuiste es mía como dice ahora como llora vamos a hacerlo vamos a hacerlo por lejito yo digo como lloran por ti las guitarras y usted dice las guitarras como lloran por ti por ti las guitarras como lloran ahí está las guitarras de Santa Lucía muchas gracias pero como ensayado salió che Zocodato andaba acá arriba tratando nosotros venimos ensayados y ustedes cantan que son un primor y ya me voy bajando también quiero que den un fuerte aplauso a toda esta gente que está en la organización a toda la gente del club de pesca porque nos han atendido de maravilla estos días que hemos estado acá la verdad que muchísimas gracias por todas las atenciones y a mi amigo Quique Silva que está de presentador acá arriba también fuerte el aplauso a Quique hay una letra y con esto me despido hay mucha gente que ya por ahí nos conoce y hay otra que no porque han venido de paseo y por ahí no tienen por qué conocernos hay una letra que yo vengo cantando hace mucho tiempo es de un payador llamado Saúl Buenchul y escribió una canción que a mí me acompaña en diferentes caminos que habla de una problemática que está afectando a nuestra patria argentina pero también creo que a toda América es una canción es una canción que habla del flagelo que está atravesando la juventud de nuestra patria Dios quiera que algún día este cantor no tuviera que cantar más esta canción el día ese será cuando esta porquería por así decir se vaya de nuestros niños pero mi padre me dijo algún día que el día que la persona mejor dicho que está con buenas raíces es difícil que la planta haga retorcir por eso creo que la solución de todos los problemas que tenemos los argentinos sea cual sea la solución está dentro nuestra el día que nos dejemos de mirar hacia el ojo ajeno y miremos a nuestro interior vamos a encontrar las soluciones de todos los problemas señores Facundo Mauriño Germán Montes les dice muchísimas gracias y será hasta cualquier momento gracias hasta siempre era en Buenos Aires una madrugada que con mi guitarra iba a trabajar cuando en una esquina todas despeinadas como a seis muchachas tuve que enfrentar la más jovencita no tendría 15 años y la más viejona 18 tal vez querían agarrarme como un bicho estaraño al verme tan solo tan gaucho y de a pie una media ruana babosa y jadeante con los senos al aire se me adelantó y otra flacuchenta que estaba adelante de dos manotazos me rompió un reloj pensé en el boliche donde habían salido aquellas muchachas casi sin control los pelos revueltos los labios caídos los labios caídos gediendo a cigarro a humo y al alcohol creo que los padres son los responsables con toda la gesta de liberación de muchas desgracias que son incurables como un cielo negro para el corazón quisiera marcharme era en Buenos Aires una madrugada que con mi guitarra iba a trabajar cuando en una esquina todas despeinadas como a seis muchachas tuve que enfrentar la más jovencita no tendría 15 años y la más viejona 18 tal vez querían agarrarme como un bicho extraño al verme tan solo tan gaucho y de a pie una media ruana babosa y jadeante con los senos al aire se me adelantó y una flacucheta que estaba delante de dos manotazos me rompió un reloj me gritó un milico medio a la pasada no les haga caso no les haga caso que nada le harán están pobrecitas borrachas y drogadas y alguna y alguna ni saben y alguna ni saben hacia dónde van medio al trote largo zafé del grupito y eché por la calle sin dejar de oír gruesas palabrotas que llevó el vientito entre risotadas de angustia y sufrir pensé en mi sobrina que un año tenía y sentí en el cuerpo como una frialdad y mirando al cielo con la cara fría maldeci la droga y otras cosas más pensé en el boliche de dónde habían salido aquellas muchachas casi sin control los pelos revueltos los labios caídos gediendo a cigarro a humo y alcohol creo que los padres son los responsables con toda la gesta de liberación de muchas desgracias que son incurables como un cielo negro para el corazón quisiera marcharme a un sitio sin luces para que mi hija se pudiera criar mirando de cerca pumas y ñanduces hasta que ella sola pueda analizar si algún día pisa esos reñideros que pise sabiendo que allí no hay honor porque el manoseo de esos entreveros opaca lo lindo que tiene el amor pucha qué trabajo que da esta gurisa desde que esta madre comenzó a creer que tenía en su entraña pequeñas raíces hasta que un día de esos le dio por nacer y llegan al mundo desnudos de alma inocente y puros como un manantial por eso por eso los padres deben con calma señalar a diario a donde está el mar la droga mentada y el alcohol son cosas para las personas sin capacidad de enfrentar de enfrentar la vida con alma empeñosa en bien de su sangre y de su heredad pasa por nosotros gran parte señores no todo es el duende de la juventud si realmente hay algo de fe en los mayores debemos entre todos romper esa cruz porque permitirle a los maladinos que con nuestros hijos hagan para vivir si no hay justicia para los asesinos por nuestra familia se tendrían que ir a mi no me importa lo que piensan esos que viven pendientes de lo que dirán me importa la vida me importa el progreso me importan sus hijos que creciendo están me importa la vida me importa el progreso me importan sus hijos que creciendo están gracias gracias me voy gracias señores gracias gracias me voy señores me voy me voy señores me voy porque el camino me espera con el corazón repleto y en los ojos mil quimeras me voy señores me voy pero mi canto se queda en las brasas de un fogón o en una vieja matera en el silbido de un gaucho cuando trabaja la tierra o en el llanto o en el llanto de una madre que con sus lágrimas riega la ternura de mi canto que como una flor se entrega por eso canto este canto que es de mi raza la esencia si en esta tierra mi abuelo mi padre y su descendencia han regado la semilla a sudor tras la mancera por eso canto este canto que es de mi raza la esencia olor olor a mesa tendida que cuando lo desmise llega te recibe y te trata como si en casa estuviera por eso te doy las gracias y antes de irme quisiera decir que por San Clemente tiene mi canto esta fuerza me voy señores me voy pero no olviden que queda en sus manos y en su pago mi canto como bandera chau señores hasta siempre chau 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 chau